esto también queda profesional porque así parece que aparezcamos ahí después mira, esto de hecho se vende en los podcast la parte que nunca se enseña claro, pero como el make of con el micrófono ese ya queda súper profesional pues bueno Diego, que ya hemos empezado, que esto es el falso directo ya nos están escuchando en el podcast ya era hora, Sergio qué ganas de empezar este proyecto que hemos armado yo creo bastante rápido unos cuantos emails y ala, a grabar y ya está, fíjate, esto es una idea que tuve, te la presenté a ti la cogiste al vuelo y dije, pues venga ya está, adelante, a ver cómo sale dije, esta es mi oportunidad, adelante bueno para nuestro escucha, que nos esté escuchando al otro lado del auricular también recordad que esto bueno, recordad, ahora lo decimos que esto también se va a grabar en YouTube así que también lo vais a poder visualizar si sois más de ver que de escuchar esto va a ser un podcast nuevo un podcast nuevo un podcast digamos pues realizado solamente por Diego y por mí dos profesores de L que vamos a hablar pues un poquillo de lo que es el mundo de cómo emprender como profesores de ahí que el podcast se llame Mastermind Profesores Emprendedores para los que no me conozcáis yo me llamo Sergio Delgado seguramente que me hayáis reconocido por mi fantástica y sexy voz al otro lado del micrófono por haber estado ya unos cuantos podcasts y también por ser profesor de L Online después de que en 2010 me dedicase o pensase que esto de la enseñanza me gustaba y empecé a dar mis primeras clases presenciales y después de un largo camino decidí también empezar a darlas online y empezar también a construir un negocio en conmovimiento.com de formación para profesores de L Online y como he dicho también aquí en el podcast esto se puede mejorar bastante Diego este elevator speech pero bueno oye ahora te dejo a ti para la primera vez estupendo pues nada voy a intentar voy a intentar resumirlo así como has hecho tú lo primero yo en primer lugar soy ingeniero informático además no lo escondo muy orgulloso ha sido mi primera profesión y bueno pues me sirve ahora para mi segunda entonces yo empecé como profesor L en Bucarest decidí irme a vivir a Bucarest y probar ser profesor L allí y ya muy pronto empecé entré en contacto con las clases online entonces ya desde 2014 empecé las clases L Online cuando me volví a España en 2016 pues ya empecé en exclusiva con las clases L Online entonces he estado algunos años dando muchas clases quizás demasiadas y en un momento dado pues decidí por fin lanzar mi proyecto que es el mi proyecto principal que es el método de 4 un método para ayudar a los profesores L Online a dar sus clases y este es mi proyecto lo lancé a mediados de marzo o sea que es bastante nuevo todavía y nada pues con muchas ganas de compatibilizar las dos facetas de profesor y de emprendedor y creo que esto va a salir muy bien Diego porque somos profesores de L pero cada uno nos tú eres informático yo soy filólogo y tú te dedicas más al material yo un poquito más a la formación de profesores también desde otros puntos y esto pues nos va a salir muy bien si has caído en la cuenta tú eres el filólogo que te encargas de toda la parte técnica yo soy informático que me encargo de las notas y hacer descripciones escribir es el copywriting y yo hago la parte técnica es un poco raro no puede salir mal la división ha salido pero bueno todo el mundo que nos esté escuchando de qué trata de qué va a ir este podcast qué temas Diego vamos a tratar pues bueno oye los temas que más nos interesa para un podcast que esté dirigido a profesores online o profesores emprendedores que hayan decidido pues lanzar su negocio y que vayan más allá de facturar dinero por las típicas clases ya que esto de L online pues da muchísimo juego qué temas vamos a tratar Diego vamos a tratar supongo también aspectos de la metodología un poquillo que este igual interesa a la hora de venderlo siempre es un tema interesante la metodología pero bueno pues temas como por ejemplo marketing para profesores que siempre un tema también pienso que de los estrella cómo nos organizamos Sergio cómo nos organizamos como emprendedores con nuestras tareas nuestros proyectos los canales de contenido que tenemos seguro que tienes alguna idea más hombre todo lo que sea cómo podéis ganar hoy en día vuestra vida como profesores online con vuestro negocio en la red con algo más que sean dar clases es decir que se puede tú puedes facturar mucho dinero a final de mes simplemente haciendo otras cosas que normalmente la gente no hace pero que están abiertas estas posibilidades allí así que simplemente hay que aprovecharlas y entonces esto va a tener un formato mastermind que para los que no sepa lo que es un formato mastermind o un grupo mastermind son un grupito de dos personas que en este caso vamos a ser o de cuatro siempre suele ser bajito que se reúnen pues para intercambiar lo que ha ido bien lo que ha ido mal en ese mes lo que están probando lo que no están probando y a partir de todo esos relatos de todo ese feedback de toda esa retroalimentación pues todo el mundo acaba aprendiendo y como queríamos hacerlo tú y yo pues dijimos oye ya de paso pues lo grabamos en un podcast y esto pues que escuche más gente y que aprenda con nosotros también doble beneficio triple beneficio esto es el tipo de trato siempre que hay que buscar cuando hacemos alguna acción buscar todos los beneficios posibles y ahora estamos probando estamos probando con este primer episodio de presentación y bueno estamos haciendo un poquillo las notitas a ver de cuándo se va a publicar esto va a ser de carácter mensual es decir que tanto tú como yo Diego nos vamos a ir encargando de ir anotando en un papelito las cosas más importantes que hacemos cada mes aquello que nos funciona que no nos funciona y por lo tanto se va a publicar un podcast a final de mes yo creo que será el último domingo de mes que el domingo es un buen día para escuchar podcast la verdad y a partir de ahí que sepáis que también además del canal grupo profesores emprendedores también vais a poder verlo verlo en YouTube como no nos vamos a complicar la cosa Diego pues ya hemos pensado tú y yo que vamos a tirar un poquillo pues de mi canal estamos muy ocupados para complicarnos sí eso sí un canal independiente de podcast pero por lo demás por mi canal de YouTube de Con Movimiento y luego toda la promoción o sea para que la gente esté enterada tú vas a tirar también de tu grupo de materiales online exacto sí y yo del grupo de Con Movimiento de la newsletter de toda la gente pues que ya sigue por ahí y bueno y yo siempre digo que la gente que ya me está escuchando en Con Movimiento pues esto va a ser más o mejor porque aquí vamos a hablar de esta parte que muchas veces yo no hablo en mis podcast que es que hago yo cada mes y qué cosas me han ido bien así que la primera tarea que tenéis si nos estáis escuchando es que os suscribáis al podcast eso es lo más importante imprescindible imprescindible y creo que no sé si me he olvidado algo más Diego pero creo que ya está dicho todo en este episodio así de prueba ¿no? o añadimos algo más bueno yo creo que sí está un poco nos hemos presentado hemos dicho el objetivo hemos animado a la gente a suscribirse ¿no? que cuando hablamos de podcast es lo más importante suscribirse y ¿cómo lo ves? pues creo que ya está todo simplemente ahora si te ha gustado este capítulo siempre te recuerdo que nos des un fantástico like en ebook que es un corazoncito o si ya te atreves a que nos escribas una reseña en iTunes pero es un poquito pronto todavía en Apple Podcast así que creo que la mejor recomendación que te hago es que escuches el siguiente episodio que te digo ya que esto ha salido ya mismo en el cual para que veas cómo se puede escuchar un grupo Mastermind en formato podcast así que estés donde estés adiós y nos escuchamos en el próximo capítulo nos vemos chao chao Gracias.